Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Winner of Money y en esta oportunidad vamos a hablar nuevamente sobre Pixels. ¿Y por qué vamos a hablar nuevamente sobre Pixels? Porque hay una información muy, muy importante para muchas personas que juegan este jueguito y es que hay un minteo de mascotas, ¿ok? Así que si quieren saber de qué va todo esto, quédense porque vamos a comenzar. Bueno gente, si nos vamos aquí al Twitter de Pixels, podemos ver una publicación que hicieron hace poco y la publicación dice, llamado a todos los agricultores, he oído que un nuevo envío de cápsulas Pixels Pet está en camino, ¿ok? El envío llegará el miércoles entre las 12 y 2 am UTC, ¿ok? Ahora, algo que tienen que tener en cuenta y es muy importante, sobre lo que dice aquí, el envío llegará el miércoles entre las 12 y las 2 de la mañana UTC. ¿Cómo saber cuál es la hora en el país donde ustedes están, en el país donde ustedes viven, ¿me entienden? Es muy fácil gente, simplemente tienen que venirse al Discord de Pixels y como pueden ver, aquí está el mismo aviso que estamos viendo acá en su red de Twitter, ¿ok? O en su red de Excel, no se llame ahorita. Pero aquí, como pueden ver, está el aviso que dice que el envío llegará entre las 12 y las 20 am, ¿ok? Pero si nosotros lo leemos, aquí dice, el envío llegará el 27 de febrero, que sería el día de mañana, entre las 19 y las 21, que eso significa, este, en horario de 12 horas, sería a las 7 de la noche, desde las 7 hasta las 9 de la noche, este, hora de aquí de Lima, Perú, que es donde yo vivo. Si ustedes estuvieran, un ejemplo, en Venezuela, en este, entonces, aquí no diría 19 y 21, sino que diría, este, 20, 20, 22, algo así, porque tenemos una hora de diferencia, por ejemplo, ¿me entienden? Entonces, simplemente, para que sepan la hora exacta que es en el lugar donde ustedes viven, en el país donde ustedes viven, en el sitio donde ustedes están, vénganse al Discord de Pixel, perdón, y aquí ustedes van a poder checar cuál es la hora en la que tienen que estar pendientes. Ahora, seguimos leyendo aquí, bueno, lo podemos leer aquí o allá como sea. Seguimos leyendo la información, miren, una vez que estén aquí, algunos granjeros afortunados podrán crearse un nuevo compañero. Entonces, dice, hay un límite de 3.000 cápsulas disponibles y la acuñación solo estará abierta durante 24 horas. La acuñación se cerrará una vez que se alcance cualquiera de los límites. Quiero que les quede algo bien en claro, va a estar abierta durante 24 horas, pero ese minteo durará 10 minutos a lo mucho, o sea, son 3.000 cápsulas. Y son muchos jugadores. Yo no sé ahorita actualmente cuántos jugadores tienen Pixel, pero creo que son como, no sé, 300.000, 400.000. No sé con seguridad, la verdad, cuántos jugadores tienen Pixel en este momento. Pero ese minteo durará a lo mucho, 10, 20 minutos. Es más, yo creo que es mucho tiempo, sinceramente. Entonces, lo que yo les recomiendo hacer a ustedes es que vean aquí en el Discord cuál sería la hora de ustedes y estén ahí sentados en su computadora para que estén atentos a esa hora de ir a mintear su mascota. Ahora, hay un problema. No sabemos cómo se va a mintear la mascota. Yo deduzco, ok, yo deduzco o tengo la creencia de que se va a hacer en la tienda de pecs, en la tienda de mascotas, ¿me entienden? Supongo que es ahí donde se va a hacer. De todas maneras, tienen que estar pendientes de sus redes sociales para que ellos avisen con anticipación. Seguramente van a enviar algún comunicado una hora antes, dos horas antes o tantas horas antes en qué lugar o de qué manera se va a hacer el minteo. Pero yo creo que es en la tienda de pecs. ¿Por qué? Porque yo, la primera vez que yo fui a la tienda de pecs es más, voy a ir un momento, déjenme abrir el juego. Aquí estamos entonces dentro del mundo de Pixels. Voy a ir a lo que sería la tienda de pecs que si no me equivoco se encuentra aquí al lado del mercado. Aquí está, miren, la tienda de pecs. Si ustedes entran en la tienda van a conseguir esta máquina que está aquí que dice Caxules, ¿me entienden? Entonces, si ustedes le dan clic aquí este les dice ¿Quieres mintear una PET por 1700 píxeles? Este número que está aquí es aleatorio. Miren, si yo le meto otra vez dice 4000 si le doy otra vez dice 3000 o sea, el número cambia dependiendo pero yo supongo que mañana a la hora del evento ustedes van a tener que venir aquí y mintear por 500 va a decir 500 porque ese es el precio que están diciendo aquí este, a ver aquí dice que se va a mintear la acuñación se realizará en el juego y costará 500 píxeles como pueden ver se realizará en el juego o sea, dentro del juego y costará 500 píxeles. Entonces, este yo deduzco que tiene que ser aquí aquí ustedes van a tener que darle clic y darle en acuñar aquí en Yes aquí tendría que decir 500 píxeles tienen que observar bien eso y darle en Yes entonces, yo les recomiendo que hagan eso a la hora exacta o sea, ustedes tienen que ver cuál es la hora del evento en el lugar donde ustedes viven en el país donde ustedes viven vean cuál es la hora y 5 minutos o 10 minutos antes si es posible no sé, ustedes tienen que estar aquí atentos para cuando pongan esto aquí en 500 y darle clic porque eso va a ser algo fugaz eso es como que tú te paras aquí y miras al cielo y pasa una estrella fugaz así así eso va a ser así gente o sea, son 3.000 cápsulas que van a dar o sea, son 3.000 minteos que se van a poder hacer ¿me entienden? entonces 3.000 minteos para como 300.000 jugadores y 500.000 jugadores no sé con exactitud cuántas personas son pero yo sé que está por ahí entre los 300.000 jugadores eso es algo que va a ser súper volátil o sea, súper fugaz o sea, eso va a ser más rápido que flash ¿me entienden? entonces les recomiendo que estén aquí en este lugar si es que no mandan algún aviso de cómo va a ser porque es que realmente no están diciendo aquí cómo va a ser el minteo simplemente dicen que se realizará en el juego o sea, dentro del juego y que costará 500 píxeles pero no dicen en qué lugar va a ser el minteo ¿me entienden? pero vuelvo y les repito yo supongo que es aquí porque aquí es donde se mintean las cápsulas básicamente entonces eso es lo que yo les recomiendo vengan aquí a la tienda de mascotas un poquito de unas 10 minutos 15 minutos antes si es posible y estén atentos a cuando sea la hora exacta para mintear para tratar de mintear los que quieran mintear la mascota ¿ok? aparte de eso nos dice por aquí cada jugador elegible sólo podrá acuñar una cápsula así que sólo se podrá acuñar una cápsula por jugador ahora en la parte que dice elegible no entiendo bien ese punto ¿por qué no entiendo bien ese punto? porque o sea ¿de qué manera nos eligen? no entiendo no hay una explicación de que pidan algo para ser un jugador elegible en sí ¿me entienden? así que no no entiendo ese punto de jugador elegible yo deduzco que todas las personas lo van a poder hacer si llegan a tiempo y lo hacen también supongo que vas a tener que tener reputación o sea si no tienes la reputación necesaria como para hacer trade y ese tipo de cosas que son 500 y el trade es 700 y para usar el mercado son 500 yo creo que si no tienes esa reputación por lo menos 700 no sé no estoy seguro 500 o 700 de reputación no vas a poder hacer el minteo creo que es a eso lo que se refieren con lo que dicen de jugador elegible porque no están pidiendo requisitos ahora vuelvo y les repito no sé si mañana lanzarán algún comunicado aquí en Twitter o aquí en Discord sobre cuáles son los requisitos para hacer el minteo y en qué lugar va a ser el minteo ¿me entienden? puede ser que mañana lancen esa información así que hay que estar atentos aquí a sus redes sociales a ver qué es lo que va a pasar con eso otra cosita que dice aquí continuaremos lanzando nuevas mentas o sea nuevos minteos de mascotas en los próximos meses así que si no consigues uno en este momento o sea ahora quizás puedas hacerlo la próxima vez cuando estaba el evento del carnaval se pudieron cambiar mascotas con tickets o sea con el ticket que tú sacabas en el carnaval tú podías ir al trailer de mascotas colocabas el ticket y obtenías la posibilidad de obtener una mascota creo que eran 200 mascotas Genesis y bueno no sé si se las habrán ganado todas ya no me acuerdo bien cómo fue el asunto lo cierto que se fue por decirlo de cierta manera la primera vez que dieron mascotas entonces ahorita está de esta forma pero de esta forma simplemente comprando la cápsula porque ustedes están pagando 15 este 500 píxel para obtener una cápsula y a ciegas porque tú no sabes lo que te va a salir qué tan bueno sea la mascota que te va a salir y créanme que va a ser difícil o sea tomar la decisión de gastar estos 500 píxel en la mascota no va a ser fácil para mucha gente ¿por qué? porque si nosotros nos vamos aquí a CoinMarketCat y colocamos este 500 píxel a ver 500 píxel serían 285 dólares al precio que está el píxel ahorita que está en 0.57 centavos de dólar ¿ok? o sea que es un minteo casi de 300 dólares que tú vas a hacer a ciegas porque no sabes lo que te va a salir o sea te va a salir una mascota pero ¿cuáles son sus estadísticas? recuerden que las mascotas tienen estadísticas las estadísticas si no me equivoco son fuerza velocidad y suerte esas son las tres estadísticas que tienen las mascotas y esas estadísticas pues nos van a ayudar a nosotros a diferentes cosas más adelante ¿no? supongo todavía no sabemos esa información con exactitud pero más o menos dependiendo de las estadísticas de esas mascotas es que nosotros vamos a saber qué tanto podremos lograr con ellas ¿me entienden? la fuerza supongo que como van a habilitar combates y todo lo demás hasta donde tengo entendido ¿no? entonces dependiendo de la fuerza estará la posibilidad de ganar a la hora de un combate si es que vamos a utilizar las pecs para un combate ¿me entienden? dependiendo de la suerte supongo que la suerte tendrá que ver no sé puede ser que cuando estén en combate dependiendo de la suerte de la mascota puedas dar un crítico un ejemplo ¿me entienden? si tienes bastante suerte das un crítico o das dos, tres críticos y eso te va a ayudar a terminar el combate mucho más fácil y a ganar la batalla entonces la velocidad no sé lo de la velocidad si servirá para atacar más rápido y que sea más difícil de evadir tu golpe tu ataque ¿me entienden? no sé con exactitud eso simplemente son conjeturas mías o suposiciones mías de lo que podría ser que sirvan esas stats de esas mascotas ¿me entienden? por ahí incluso escuché personas decir que lo de la suerte quizás tendría que ver con el tropeo de las cosas ¿me entienden? un ejemplo si yo voy a una de estas casitas de ¿cómo se llama? vamos a ir aquí a una LAN un ejemplo yo voy aquí a la casita esta donde se hacen las bromas estas de babosas si yo voy ahí y le doy click yo tengo la posibilidad de que me dropeen un flying una botella de flying ¿me entienden? pero si tengo bastante mascota bastante mascota no perdón si tengo bastante suerte en lo que sería mi mascota yo voy a darle click está un poco lento el sistema ¿no? pero bueno yo voy y le doy click miren yo le voy a dar click aquí tenemos tres 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 ahí está ya las recogí todas vamos a ver si me dan un slime y ahí está me dieron cuatro flying ¿me entienden? puede ser que si yo vengo con mi mascota aquí entonces en vez de cuatro me dropeen mucho más o sea no sabemos ¿me entienden? o simplemente tengo suerte de que me dropeen con más continuidad porque creo que nada más te pueden dropear dos flying cada casita en esto significa que de estas cuatro dos de ellas me dieron dos slimes cada uno ¿me entienden? entonces supongamos que si tienes más suerte con tu mascota tú podrías darle click 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 y supongamos que toditos te den dos cada uno estarías sacando unos ocho flying en cada click que le haga o sea cada vez que recolectes lo que nos botan las babosas este si me explico ¿no? ¿me entienden? son simplemente suposiciones de lo que podría ser o resultar esos staff de esa mascota pero yo siento que es más que todo para el combate porque aparentemente se van a usar para combatir ¿no? según la información que he leído por ahí no sé si estoy equivocado pero esa es la información que he leído entonces si las mascotas se van a utilizar para combate más adelante cuando salga eso entonces los staff serían para la batalla velocidad fuerza y suerte la fuerza es la cantidad de daño que vas a infligir a la hora de hacer tu ataque la velocidad supongo que es la oportunidad de evadir un ataque o la oportunidad de tener certeza en el ataque o sea de que no te evadan a ti tu ataque y la suerte supongo que va a tener que ver también con la broma de los ¿cómo se llama? con la broma de los críticos me hago explicar ¿no? o sea son conjeturas que podrían pensar tener ahí en mente que quizás puedan ser así entonces ese es el tema de las mascotas gente mañana vuelvo y les repito aquí hora de Lima Perú que es donde yo estoy sería a las 7 de la noche entre las 7 y las 29 de la noche ¿me entienden? sería el día de mañana este martes 27 de febrero que para ellos allá donde ellos viven los desarrolladores del juego entonces sería el miércoles a las 2 de la mañana a las 12 desde las 12 hasta las 2 de la mañana horario UTC entonces ustedes tienen que estar pendientes estén full pendientes de la hora si quieren pongan una alarma en su celular 10-15 minutos antes de eso o incluso hasta media hora para que estén ahí firmes a la hora de realizar el minteo porque son 3.000 oportunidades nada más que tienen de 300.000 jugadores más o menos si no me equivoco ¿me entienden? entonces esta es la información gente aparte de eso pues no tenemos más información la hora de la hora en que va a hacer el minteo que hay 3.000 cápsulas para mintear que costará 500 píxeles el minteo y que si no logran obtener nada ahorita más adelante en los próximos meses pues tendrán la oportunidad de obtener una mascota ¿ok? entonces gente creo que es lo único que les voy a decir o mejor dicho pues ya no tengo más nada que decir sobre este tema de lo que es el minteo de mascotas para el día de mañana tenemos bastantes horas para prepararnos si es que te faltan un par de píxeles para completar esos 500 píxeles entonces tú ves si le inyectas dinero al juego o simplemente trata de hacer las misiones todas las misiones que puedas para ver si te ganas los píxeles que te faltan para completar tus 500 ¿ok? eso es si es que tienes unos 495 496 te faltan 4 píxeles te los podrías ganar haciendo misiones si no vas a tener que meterle dinerito al juego ya eso es decisión totalmente tuya entonces gente espero que el video les haya gustado de ser así recuerden dejar su like suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones para que youtube les informe cada vez que este servidor suba un videito y sin nada más que decir gente me despido de ustedes hasta un próximo video bye 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 bye